¿Qué es la salud? Hoy, un cáncer y dos intervenciones quirúrgicas después, visita un lugar que no es ni su casa ni las Cortes de Aragón y nosotros le agradecemos que sea Aragón TV y en concreto este programa. Arturo Aliaga, vicepresidente del gobierno de Aragón, buenos días, bienvenido. Gracias, muy amable, muy amable. ¿Cómo está? Bueno, estoy bien, estoy con fuerza, ánimos, ganas, tengo mucho trabajo. Lo que no hago es perder el contacto con la realidad económica, industrial, empresarial, pandémica de Aragón, porque al final me siento en un gobierno y ejerceré la responsabilidad que tengo mientras esté ahí sentado. Esa es una batalla dura que vamos a tener que pelear porque, lógicamente, hay muchos intereses. Ahora mismo se ha anunciado un proyecto en Extremadura, hay proyectos en Europa. Aquí tenemos la suerte de tener el primer fabricante en España de vehículos eléctricos, que es el grupo Stellantis, que es PSA. Creo que tenemos muchas ventajas, pero hay que ser prudentes. Entonces, estuvimos trabajando en esa orden que está ya perfilada, estuvimos trabajando con el Departamento de Hacienda para poner los 50 millones en la partida presupuestaria adecuada, pero sobre todo trabajando en esa plataforma porque las otras dos ayudas que hemos sacado para el sector turístico era ayuda directa. Es decir, el empresario presentaba el expediente y era una transferencia directa al alocio nocturno, 3.000 euros. Pero ahora, si hay que calcular en cada proyecto las pérdidas comparando la facturación, etcétera, etcétera, ya es más complicado y estamos trabajando en la plataforma. Primer plan, se acogieron 2.700 empresas, lo saben. El segundo, estamos trabajando con 4.000 expedientes y están cobrando ya las ayudas directas y vamos con este tercer plan y nos queda otro reto. Pues saben que el decreto ley 21 del gobierno de España también prevé ayudas al sector turístico que tendremos que solapar con las nuestras. Cuando tengamos todos los documentos administrativos necesarios, yo tengo que tener un certificado de Hacienda que me certifique que está el crédito. En ello estamos los 50 millones que está hablado con el consejero, pero hay un papel. La orden la tiene que ver la intervención porque hay una ley de subvenciones que respalda esa orden igual que las anteriores. Nosotros en el presupuesto ordinario del departamento tenemos reservada una partida importante también para estimular el consumo en los llamados bonos turísticos. Tenemos dinero reservado también para promoción cuando se pueda promocionar. Estamos hablando de que se va a primar viajes de al menos dos días en Aragón, consumo de un señor que vaya también que haga rafting o algún deporte de aventura. También se prima y sobre un importe que cueste a través de las agencias de viaje ese consumo de producto turístico financiaríamos el 40% con un límite de 300 euros por ciudadano que tenga la residencia en este caso en Aragón. Bueno, yo creo que la política del agua desde el origen del pacto y en el documento que está escrito donde firmamos los acuerdos para la gobernabilidad de Aragón está clara. Igual que la política de nieve está clara en el caso yo represento en el gobierno de Aragón al partido de Aragón es y la política en la concertada también está clara. Y la política en los grandes proyectos está clara. Tenemos una discrepancia. En este caso concreto está manifestada. Nosotros instamos a la ministra Teresa Rivera que presente todas y que agotemos todos los cauces y si no, pues si hay que cambiar los proyectos que se cambien. Hombre, sería un despilfarro económico dejar un proyecto sin terminar y dejar regadillos expectantes cuando estamos viendo datos del comportamiento de las exportaciones agroalimentarias y la fruta que exportamos, la alfalfa que exportamos, están dando a Aragón una potencia económica en las exportaciones. Los temas se resuelven trabajando y pactando las discrepancias o intentando la confluencia de las posturas y este gobierno de Aragón se está siendo visto y a mí me lo dicen gente que conozco de Madrid, de Andalucía y de todos los sitios. Fíjese que escaramuzas recientemente y yo creo que esa estabilidad nos está proporcionando, como comentaba la entrada, pues y buenas noticias en inversiones desde cuestiones relacionadas con la industria agroalimentaria, cuestiones con expedientes de la propia industria. Las empresas multinacionales en Aragón están invirtiendo, estamos exportando, se están haciendo inversiones en innovación y yo creo que son inversiones en energías renovables, en descarbonización. Entonces yo creo que hay que tener, yo por lo menos soy muy optimista respecto al futuro de Aragón. Lo que yo no voy a ceder ni un ápice como partido ni como gobierno a la parte que me corresponda de defender lo que hay que defender. Yo tengo que agotar bien la capacidad o las posibilidades de a ver si me recupero completamente, esa es la primera condición, no puedo arriesgar ni como dice usted. Y en segundo lugar, lógicamente tendré que pulsar si tengo apoyos bastantes porque hice unas primarias, sabe usted, donde había tres candidatos y las gané con un 72%. Gracias por ver el video.